Bueno, yo no he vuelto a la casa, coño, ¿no? 82 82 Sí, 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 sí Oye, sí, sí, sí Venga, niña, ponelo para aquí detrás Levanta que quieras hacer la foto ¿Y tú no la vas a poner? ¿Yo? No, ponte tú, que no me gusta la foto Ponía cámara ahí, ponía cámara ¿No tenés que salir en cámara? Vale ¿Qué pasa? Mira, ¿eh? Mira esta De zanahoria, ¿la he hecho Marilón? Marilón, un saludo La madre que te parió, como me ponga por A.M. Que no, que no te voy a poner ni a ti ni a A.M. Ya está todo hecho Pero sácame guapa, coño, no importa Pero me saca bien Cuidado que mi hermana no me ha dicho Mi hermana no me ha dicho Tus hermanas retén No, 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 no Chose la cara Sí, sí, una Omaha Estoy aquí detrás Que mi madre ha dijo mi dwelling Voy a salir fío Sara, no quiero Alegría, no quiero Espérate, no quiero Que no me ven Venga Venga Mira, 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 mira ¿Eh? Posición, posición. ¿A qué le gusta? Dios mío, es donde la pelea y la saco corriendo. No, 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 no. Es que no nos agachemos, pero, es que si no, es que la foto se la corta. Espera, aquí. ¿De un vídeo o una foto? Y, a todos los que están grabando. Que, hago un vídeo y una foto. ¡Dame una foto primero! ¡Chiii! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tienes segundos, coño! ¡Tienes, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno!